¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, como conocen bien, hoy va a ser el último domingo de este reality de la casa de famosos temporada número 4, porque a partir del otro domingo ya no va a estar presente este reality, porque esta casa termina el día de mañana, lunes 20 de mayo, con la gran final donde ahí vamos a conocer al campeón o a la campeona de esta cuarta temporada. Así que por esta consecuencia, hoy va a ser el último domingo donde va a estar llena de gran emoción, porque como conocen todos ustedes al 100%, hoy se va otro de estos finalistas, convirtiéndose así en el sexto lugar de finalista. Así que amigos y amigas, como mencionamos, hoy va a ser un día especial, porque aparte que se vaya este competidor finalista por la puerta grande, que como conocen bien ya es por ahí, pues también hoy se va a tener el debate entre los finalistas. Y vamos a ver cómo se va a realizar este debate, amigos y amigas, si se va a realizar antes de que se vaya el sexto participante finalista eliminado, o va a ser después de que se vaya el sexto finalista de esta casa. porque en mi opinión debe que ser después de que se vaya el sexto finalista fuera de la casa, porque obviamente sus argumentos para quedarse, pues obviamente no van a contar si se va después de que termine el debate. Así que por esta consecuencia debe que ser después de que tengamos al sexto finalista fuera. Pero bueno, ya veremos cómo se va a realizar este debate entre estos finalistas, porque aquí van a debatir entre ellos mismos para ver qué es lo que mencionan y por qué deben que ganar la casa. Así que no te puedes perder este gran día, amigos y amigas, porque hoy vas a tener el último domingo de presenciar la competencia. Y a partir del día de mañana, 20 de mayo, vas a tener ya al ganador o a la ganadora de esta casa, llevándose así, pues el gran mérito de campeón y obviamente el gran maletín de los 200 mil dólares, que es el portafolio más grande en dinero. Pero bueno, continuando con todo esto, amigos y amigas, como conocen y como te comunicamos, hoy se va el sexto finalista. Y vamos a ver quién va a ser esta persona, porque aquí tenemos nada menos que a Lupillo Rivera, a Maripilli, a Romé, a Lesca, a Lana y a Geraldine. Y por esto, uno de ellos hoy se va sí o sí. Que en este momento Lupillo Rivera y Maripilli Rivera no corren ningún gran problema en dejar el reality, porque obviamente ellos dos son los más fuertes y los más votados en esta votación. Y por ende, ahí se encuentra el ganador, que en este momento se anda comunicando que ya tenemos al campeón de esta cuarta temporada. Pues supuestamente ya arrasó en la votación y de lo que pase hoy en esta votación, que ustedes van a realizar todavía por Telemundo, pues ya no va a contar tanto, porque como te mencioné, se comenta que ya el campeón está definido. Porque esta persona, pues prácticamente arrasó contra su rival. Así que vamos a ver quién es este ganador. Y más al rato te voy a confirmar quién es la persona. Pero está entre Lupillo y Maripilli, que siempre fueron los más fuertes y los más votados, gracias a sus fans. Pero bueno amigos, continuando. Los que sí están en gran problema de abandonar este reality, pues son nada menos que Romé, Aleska, Alana y Géraldine. Pero aquí hay dos integrantes que todavía están más abajo, que otros dos que están ahí, pues más arriba. Y estos participantes son nada menos que Géraldine y Alana, porque Romé está más arriba que estas mujeres, y Aleska obviamente también está más arriba que estas dos mujeres, que son Alana y Géraldine. Así que por tal motivo, una de ellas dos hoy se va, sí o sí, si producción respeta tus votos. Porque si no respeta, puede ser que hoy lleve a cabo el último juego mañoso, sacando a otra persona, pues que no merece salir, porque tiene una votación alta. Así que por lo tanto, en esta ocasión, como te comunicamos, la que debe que salir se encuentra entre Alana y Géraldine, que en este preciso momento, la persona que se encuentra más abajo, es nada menos que Géraldine. Y por ende, ella debe que dejar el reality, sí o sí, y no deben que sacar a Alana, ni mucho menos a Aleska, y ni mucho menos a Romé. Porque como te comunicamos, Alana, Aleska y Romé, están más arriba que Géraldine, porque Géraldine ha tenido pues ya prácticamente un apoyo muy, pero muy bajo, porque sus fans no la están apoyando para nada. Pues están enfocando más en los integrantes que llegaron, desde el primer día que fueron, obviamente, Romé, Alana y Aleska. Así que por esta consecuencia, si Producción hoy respeta tus votos, la que debe que salir es nada menos que Géraldine. Y si no lo respeta, es posiblemente de que hoy, amigos y amigas, se menciona que tal vez se vaya Alana, o se vaya Aleska. Así que por tal motivo, vamos a ver qué pasará en este reality, porque Producción ya respetó tus votos anteriormente, cuando Paulo se fue. porque él sí era el integrante más débil, y si hoy vuelve a respetar tus votos, como te comunicamos, debe que ser Géraldine la que se vaya, porque sí tiene un porcentaje muy, pero muy, pero muy bajo que los demás integrantes. Y no se diga, obviamente, sobre Lupillo y Maripilli. Así que hoy vamos a ver si Géraldine es la que se va, o Producción mueve aquí por última vez sus fichas, y saca a Alana o Aleska. Así que con todo esto, amigos y amigas, menciona tú, ¿crees que hoy Producción va a volver a respetar tus votos, y va a sacar a Géraldine, que es la persona que debería salir, por su bajo apoyo en la encuesta? ¿O tú crees que por última vez, Producción va a hacer su movimiento especial, y va a sacar a otra persona, que no debería salir, porque tiene la votación más alta que Géraldine, que puede ser Aleska o Alana? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones, y gracias por tu atención, y sin más que decir, me dejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!